¡Hola a todos! En esta ocasión te traigo este par de Nike Air Max Style Wind 8 El modelo que te muestro es este Ya te había mostrado uno previamente en otro color ¿Te acuerdas de él? Pues bueno En sus mejores tiempos cuando salió costaba alrededor de $2,399 pesos mexicanos Actualmente los vas a encontrar en precios super baratos de hasta $800 pesos mexicanos Simplemente hay que encontrar porque ya está difícil que encuentres este en este color o en algún otro Sin embargo recuerda sus detalles principales ¿Y por qué hago el review de este par? Pues porque son perfectos para hacer ejercicio Esto está un poco sucio Sin embargo su color azul no lo ha perdido Sus brazos para las cintas A pesar de que si tiene agujeros Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete También tiene estos pequeños sujetadores Hacia los extremos Con estos otros pequeños brazos en color azul Hacia el frente Tenemos Nike y el nombre del modelo Tailwind 8 Aquí puedes apreciar El swatch en color blanco Y por la parte de atrás no hay nada Como puedes ver aquí las suelas ya están gastadas Porque son solamente de plástico Esta cámara de aire Sin embargo no se rompe tan fácil No es como que lo pinches A ver que pasa Pero si te van a aguantar mucho los impactos Puedes ver que a pesar del uso No se han dañado las plantillas Run easy, night running, soft and supportive Es lo que dice ahí La información de las tallas Y en la composición Dice corte textil Forro textil Suela hule sintético Aquí los puedes apreciar Te los dejo así Para que los veas al primer plano Y no nada más te bases en las fotos Esto como puedes ver Se va a ensuciar súper fácil Incluso se va a dañar Y se va a rayar Y así es como Queda la plantilla después del uso Recuerda que tienen esta leyenda Waffle Skin Te dejaré combinaciones con ropa casual Y con ropa deportiva Sobre todo para que veas Como lucen puestos Y regreso con un review final ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy de regreso con este par de Nike Air Max Stylewind 8. ¿Qué te parecieron las combinaciones? Obviamente los utilizarías tú de manera deportiva o también de manera casual. No hay ningún problema. Sin embargo, el modelo es más deportivo. Aprovechemos su gran burbuja de aire para absorber impactos perfectos para running. Hasta en la suela lo dice como te lo dije en el review. Vienen a la talla y no hay ningún problema. Y los puedes ajustar tanto de las juntas como tú quieras. Ya sea que los quieras muy apretados o un poco más sueltos. Espero este par haya sido de tu agrado. Y si así fue, regálame tu like, comparte el video y escríbeme tus comentarios para conocer tu opinión. Sígueme en redes sociales. Activa la campanita y suscríbete a mi canal para que no te pierdas mis próximos videos. Nos vemos en la próxima.